Pues muy bien, nosotros estamos aquí precisamente en las canchas alternas, en la concentración, ahí están los chicos como ustedes pueden ver, nuestra compañera Mónica y las camas de Primero Barcelona estuvieron... Mónica marchó. Mónica estuvo ahí, claro, su respuesta ya marchó, y nosotros como siempre acompañando, haciendo retuit y de todo lo que, de la manera que nos podemos hacer presentes, y vamos a ver entonces lo que pasa. Vamos, en verdad, se lo veo por televisión, por redes sociales, fotos, qué impresionante la convocatoria de la hinchada María, qué ojo, pero aquí estaban todas las organizaciones, barras, todos juntos con un solo objetivo. Lo que me gusta es cómo se denomina y cómo la gente, pues los hinchas, han nominado esta marcha, ¿no? Unidos por un Barcelona campeón. Hoy en día ya es un hashtag que se ha hecho totalmente parte de todos los barcelonistas, lo ponemos en cada uno de nuestros tweets, y agradecemos 100% a todos los hinchas por estar todos rumbo a esta estrella 14. Veamos la nota. ¡Unidos por un Barcelona campeón! Esa era la frase que representaba a los hinchas en la marcha el sábado pasado. Una caminata donde más de 5.000 personas asistieron, dándole fuerzas a un equipo que está a ocho fechas para acabar este importante campeonato. Como siempre, unidos por siempre hasta la muerte, esto lo hacemos de corazón, que toda la gente barcelonista se una y que vengan al estadio a apoyar al equipo más grande, que vengan, háganlo de corazón como lo hacemos nosotros, por un Barcelona campeón, ¡vamos por la 14! Adultos, chicos, niños, todos robando parte de esta gran familia, y una barra que no se rinde de alentar al único ídolo del Ecuador. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! El día viviré, creciendo la maría, en noche la oscura me acompañará, pero hasta el día que nací me hiciste Barcelona, el corazón, el corazón, el sentimiento. Tres chicos muy conocidos por su voz, se hicieron presentes en esta marcha amarilla, deleitándonos con la primera estrofa de una conocida canción. La idea de la canción nace de cuando Perlaza nos salvó del descenso, entonces hicimos una canción para levantar el ánimo de la gente y levantar el aliento del hincha. El día viviré, creciendo la maría, en noche la oscura me acompañará, el corazón, 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 el corazón. ¡Vamos, vamos, vamos! Contamos con la presencia del presidente Antonio Novea, el también siendo parte de esta gran iniciativa. Primero vamos a unirnos, como estamos hoy, ¿no? Yo creo que unidos no nos van a ganar ningún equipo. Vamos a quedar campeón. Donde hay Pepsi, hay música. Entra en www.pepsibumba.com y encuentra contenido exclusivo de Pitbull. ¡Refrézcate con preso! ¡Dale! Así nos fuimos en el primero de Barcelona, espectacular eso que debemos y felicitar una vez más a los organizadores, a los líderes de estos grupos, de barras, porque en verdad fue una marcha pacífica, se dio un gran ambiente entre la familia amarilla, que ojalá todos sean presentes. Bueno, repito, no solo para el Clásico. Tenemos un partido después del día método con Ligue Loja, se viene Ligue Quito y luego Nacional. Y qué mejor que los jugadores se sientan con esa motivación tan especial bajo cuando venga el Estadio Monumental a reventar. Tenemos que pintar ese estadio para que el Monumental luzca alucinante. Así que, por favor, amigos, todos van a amarillo. O sea, la... Son de Barcelona también, la negra, la blanca, la roja, la melana... Bueno, la remora por hoy. Hoy tenemos a todos ya amarillo en el Monumental más. Así es, hoy el Monumental se dice mucho, van a amarillo. Así que no estoy yo de amarillo, así es. Tienes que aportar a la amarilla que la tienes ahí en tu carro. Bueno, ya nos hagan regalazos que vamos a dar aquí en Primero de Barcelona. Hoy los dos caicos y tenemos para el próximo domingo la camiseta oficial del Lido del Ecuador. La mejor foto que vio. Autografiada, la mejor. Ay, sí. Yo soy Mónica y no sé qué van a hacer. Vamos a ver cómo hacemos para escoger a la mejor foto.